viajero bienvenido a san antonio del tequendama san antonio del tequendama se encuentra ubicado a 56 kilómetros de bogotá en la provincia del tequendama y se postula como uno de los municipios que más veces ha cambiado de nombre primero llamándose san antonio acecas luego sea san antonio de etena y llegando finalmente a san antonio de tequendama el municipio cuenta con una gran afluencia turística gracias a su legado histórico y a mitos que se crean alrededor de algunos de sus destinos pero al mismo tiempo es un municipio tranquilo en el que puedes pasar una agradable experiencia tanto como si eres un viajero solitario o disfruta de esta travesía acompañado de tu familia de tus amigos empieza tu aventura visitando el zoológico de santa cruz y disfruta de una gran variedad de especias que rodean todo colombia un saludo Luego, visita el parque orquidiario, un espacio creado, con la idea de que la gente pueda observar de una forma natural y sin intervención humana, todo el ciclo de vida de una gran variedad de orquídeas que se encuentran en este lugar. Además, las orquídeas cumplen aquí otra importante función, que es que atraen a los insectos, para de esa misma forma, incentivar la polinización. Por último, dale a tu visita a ese momento de relax, visitando el club Villa San Francisco, un lugar en el que puedes encontrar diversas formas de relajación, dándole a tu cuerpo ese merecido descanso de todo tipo de estrés. Entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del río y el encanto natural. Visita el municipio de San Antonio del Tequendama y vente de Tour por Cundinamarca.